Antes de comenzar, deberían de tener en cuenta algo, y es que qué tan mala debe de ser una película para que el mejor personaje sea un pescadito. ¡Qué hijo de puta! Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván de Focosínesis y en esta ocasión hablaremos sobre la nueva película argentina en Netflix llamada Granizo. Esta es la historia de Miguel, el infalible, un meteorólogo que está a punto de debutar con el primer programa de Argentina dedicado 100% al clima. Pero el mismo día de su debut es cuando falla por primera vez una predicción, transformando así su vida en un infierno, lo cual lo llevará a tomar medidas desesperadas para recuperar su fama y a reencontrarse con su hija que había abandonado hace años. Madre mía, lo que llegué a adornar la sinopsis para que se escuche algo más interesante no tiene nombre. Y tampoco entiendo el por qué Guillermo Franchilla aceptó hacer esta película. Porque Granizo no es la peor película argentina, pero sí una de las peores. Sin embargo, acá no estamos solamente para decir lo malo de la película, sino para también decir algo bueno de esta. Y si es que se lo preguntan, sí, Granizo tiene su lado bueno. Un lado muy pequeño y muy reducido, pero lo tiene. Y es que a pesar de que toda la película sea un completo caos, y los primeros 25 minutos sean completamente basura, esté llena de estereotipos y de malas actuaciones, todos sabían hacia dónde querían llevar la película. Además, está más que claro que esos 25 minutos iniciales fueron muy adredes. Para que luego de eso, muchas situaciones y momentos tengan todo el sentido y muchas situaciones cómicas sean bastante efectivas. Porque la comedia de Granizo no se trata mucho de los diálogos, sino de la comedia situacional. De qué está haciendo tal personaje. No es necesario que haya muchos diálogos para que la comedia en Granizo sea efectiva. Solo hace falta que dos personajes creen una situación de cringe o de incomodidad, pero que al final de todo, eso causa bastante risa. Por ejemplo, tenemos al personaje del padre de Luis. Ese viejo, en una escena donde está cenando, no tuvo que decir ni una palabra y me hizo reír mucho. Y en otra escena donde él está en la silla de ruedas, justo cuando comienzan los granizos, ese momento fue épico. Esperaba que todo se vaya por el drenaje, esperaba que por fin sucediera algo mucho más interesante. Y él lo supo manejar bastante bien, su personaje estuvo bien adecuado para esa situación y el momento fue súper gracioso. Y si en ese momento el viejo hubiera cumplido con su meta, el momento hubiera sido mil veces más gracioso y mucho más pizarro. Ahora, como dije en un principio, la película es un caos. Y más allá que supieron manejarlo, eso no quita el hecho de que sea un desastre, de que sea un caos. Ya que es muy notorio, o por lo menos me da esa sensación de que iban desarrollando todo sobre la marcha. Con Granizo tuvieron la oportunidad perfecta para hacer una película de catástrofe natural, de destruir completamente Buenos Aires, de aniquilar Argentina. Pero no decidieron hacer cualquier cosa, porque no se concentraron al 100% en nada, ni siquiera en la trama principal, la cual en teoría tiene que ser la más importante, no le prestaron la suficiente atención. Ya que tenemos a la trama del meteorólogo, que falla una predicción y su vida se convierte en un infierno, tenemos también la trama de un fan, que se vuelve loco porque ese meteorólogo ha fallado la predicción. Además, tenemos la trama de un drama familiar, porque el meteorólogo ha fallado la predicción. Y para seguir sumando, tenemos a un niño, fan del meteorólogo, que tiene un problema de salud, y queda ahí, en que es fan de Miguel y queda ahí, no se resuelve en ningún sentido. Y para rematar todo, meten el misticismo, lo sobrenatural. Sin embargo, de todas estas subtramas, la que más me duele que no la hayan utilizado, no la hayan exprimido hasta el último momento, es a la del fan de Miguel. Porque Miguel, al fallar la predicción, este fan deja de creer en él y se pone bastante psycho. Quiere prácticamente matar a Miguel por haber fallado esa predicción. Entonces, si no querían hacer algo relacionado a las catástrofes naturales, podrían haber hecho un gran drama o algo sobre terror psicológico con este fan desquiciado y con Miguel. Pero no, decidieron irse por el humor. Ahora, ya dejando un poquito de lado lo que son las tramas, y ya yendo a lo más técnico, encontré que varias áreas tenían un pensamiento unificado. Y es que, bien, esta película va para Netflix, va para la TV, que salga como salga. Porque la dirección en sí no dice mucho, es simplemente, bueno, hay que mostrar bastantes ángulos. Pero estoy seguro que si hubieran tenido la oportunidad, y lo estoy diciendo en broma, pero en tanto no, que si hubieran tenido la oportunidad de tener la cámara fija en una sola dirección, con un solo ángulo de cámara, lo hubiesen dejado así en toda la película. Pero como no se puede y tiene que ver un poquito de dinámica entre ángulos, movimiento de cámara y etcétera, 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 lo hicieron, ah, como que, bueno, va para la TV, dejemos así, no va como está. Y por su parte, el guión es un completo caos. Es uno de los pilares principales que hace que la película en sí sea un caos, pero la dirección y el guión no se compara absolutamente nada con lo que fue la fotografía. Y es lo que más me dolió, porque es notorio que no midieron ni siquiera una fuente de luz con el fotómetro. No les importó absolutamente nada, porque hay muchas escenas donde hay partes que están sobreexpuestas, donde están quemadas. Además, hay una parte donde el ruido es el protagonista, ya que si la escena se hace en un interior, en un edificio, y el sol, en teoría, entra por todo el balcón y tienen otras tres o dos fuentes de luz más dentro de la habitación, ¿por qué tienen ruido? Mi cámara y mis videos suelen tener ruido porque tengo sensibilidad alta, tengo muy poca fuente de luz, tiene también poca apertura. Y la cámara en sí no es tan buena. Y ellos, teniendo mucha más tecnología, teniendo cámaras que soportan sensibilidades altas, que tienen diafragmas de 1.8, 1.4, tienen aún así ruido. No entiendo eso. Es como si en algún momento ellos solamente dijeron, bien, se ve un poco oscuro, aumenta la sensibilidad de la cámara, ¿para qué vamos a ver el diafragma y todo lo demás? Total, ¿para qué lo vamos a hacer bien? Si va también para televisión. Y creo que eso último, y como dije, es un pensamiento unificado. En cuanto a los actores, también siento que pensaron lo mismo, o por lo menos fueron dirigidos de esa misma manera. Que total, va todo para televisión. Porque hay demasiados, muchos actores que actúan muy mal. Son sumamente exagerados, ni siquiera llega a ser caricaturesco como para decir, wow, es algo pasable. Sino que son muy malas actuaciones. Pero también hay que remarcar que ellos en sí no tienen toda la culpa, el director tampoco no tiene mucho la culpa, sino que la culpa recae mucho en el guión. No tenían mucho con qué trabajar. Y para rematar esta seguidilla de desaciertos, los efectos especiales son pésimos. No son malos, no son muy malos, sino pésimos. Están abajo de todo. Y no los resaltaría, no me quejaría de esto, si no fuera porque los efectos son lo principal en el momento cúlmine de la cinta. Es en ese momento donde nos tenemos que creer todo. Donde tenemos que decir, rayos, están destruyendo lo que es Buenos Aires. Eso podría pasar alguna vez en la vida. Me lo tengo que creer. Pero no sucede. No sucede porque los efectos son completamente malos. Hay destrucciones y explosiones que parecen que fueran sacadas. Tengo un green screen de YouTube. No tengo un término técnico para explicarles exactamente cómo es, sino que lo tienen que ver. Lo tienen que ver realmente. ¿Le pusieron esfuerzo? Claro que sí. ¿Yo como resultado? Claro que no. ¿Tenían el presupuesto para hacerlos bien? Estoy completamente seguro que sí lo tenían. O capaz que no lo tenían porque lo gastaron pagando el sueldo de todas las celebridades argentinas. Porque la película es una maldita publicidad hacia personajes argentinos. Hacia celebridades argentinas. Y no digo que esté mal. Lo podrían haber hecho. Pero no tan obvio. No desbordar la cinta de personajes que solamente aparecen dos minutos o segundos. Sino que hacerlo paulatinamente. Mostrar de a poquito. Mostrar un poquito acá, un poquito allá. Pero paulatinamente vayan aumentando. No que desde entrada nos pongan a todos. Completamente a todos. Ey, acá está uno que yo reconozco. Allá está otro. Y acá otro. Y acá otro. Ah, mira el celular. Ay, otra celebridad argentina. Además, y como si eso no fuera poco, muchos no son actores. Y así son los resultados. Para finalizar, Granizo funciona de a ratos. Es una película decente para tener de fondo mientras uno toma unos mates. Y logra que Guillermo Franchella tenga un tropiezo en su carrera. Es por eso, queridos amigos y crea comunidad. Que mi puntaje para Hashtag Granizo es un 4.8. Pero recuerden que esta es mi opinión. Y ahora espero la de ustedes. Por favor, pueden dejarla abajo en la caja de comentarios. Y antes de irme, me gustaría que me digan cuál es la peor película argentina que hayan visto. Y lo segundo es que les quiero dar un consejo. No tengan miedo de decir que algo no les gustó. No solamente porque sea del país de donde nacieron. Le tiene que gustar a fuerza. Simplemente, si no les gustó, no les gustó. Habrá personas que sí les habrá gustado la película. Y es entendible. Para gustos, como dicen, colores. Como siempre, los links a mis redes sociales los van a poder encontrar abajo en la descripción. Si el video les gustó, por favor, denle like. Compartan para que seamos más en la comunidad. Y nos vemos en el siguiente video.